Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy estoy en un fondo también diferente porque hoy os voy a enseñar algunos outfits y os lo voy a ir contando con las prendas que tengo por aquí. Y la idea es básicamente hacer outfits con prendas que probablemente ya tendréis en casa pero que utilizándolas de una manera un poco diferente a como lo hacemos normalmente podéis obtener looks más formales y que os puedan servir para eventos tipo graduaciones, bodas, bautizos que ya sé que llego un poco tarde pero estoy segura de que además los podréis aplicar también para muchas otras ocasiones del verano, pues por ejemplo cenas así un poco más importantes o cualquier cosa de ese estilo. Así que hoy os voy a enseñar cómo hago falsos monos, falsos trajes, con cosas que tengo y que yo creo que todos tenemos en el armario, se pueden hacer outfits súper súper adecuados para este tipo de ocasiones. Así que si no os lo queréis perder pues quedaros porque empezamos. Voy a empezar con un outfit como más arreglado que sería utilizando este vestido de aquí que a mí personalmente me parece hiper mega precioso. Tiene toda la espalda así como con nuditos, es súper 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 bonito. Es de Bershka, me costó como 12 euros en rebajas hace un par de años y me encanta. Pero imaginemos que esto ya lo habéis utilizado para una boda o para cualquier cosa y no queréis repetir modelito o que por ejemplo os parece que es demasiado escotado para la ocasión a la que vais a ir o cualquier cosa de ese estilo. Lo que podéis hacer para cambiarlo un poco es utilizar una camiseta o un body en este caso que sea del mismo color o de un color muy parecido. Y en este caso como este vestido tiene muchísimo vuelo, la falda es muy amplia podríais meter toda la parte de arriba por dentro y sustituirla por otra parte de arriba como puede ser esta. Y para que no se os vaya cayendo podéis utilizar por ejemplo un cinturón o si la camiseta que utilizáis en vez de ser un body es una camiseta y es más ajustadita pues a lo mejor la podéis poner un poquito por encima de manera que sujete también el vestido. Pero creo que es muy buena opción tanto para eso, para no repetir con el mismo vestido como para si no os gusta la parte de arriba de un vestido que sepáis que podéis como cambiarla con este minito. Luego también tengo este otro vestido que también es de Verska y lo compré incluso creo que el mismo día y me costó como lo mismo que el otro. Y es un vestido negro ajustado con la falda hasta los pies y tiene una raja aquí en un lado y luego tiene también toda la espalda al aire. Es súper bonito, me encanta, pero es verdad que es un vestido bastante de noche que no pega para ciertas circunstancias y que además es bastante formal. Entonces la idea que es un poco la misma que en el anterior, utilizar solamente la parte de la falda pero pues por ejemplo eso si no te encaja tanto como vestido entero pero te encanta la falda porque la verdad es que esta queda genial. Lo que puedes hacer es lo mismo, meter la parte de arriba hacia abajo en la falda y en este caso como es un vestido mucho más ajustado no podrías dejarla así suelta porque se notaría y entonces yo la doblaría como muy ordenaditamente para que se concentrara todo en la parte de la cintura y luego te puedes poner un cinturón que lo puedes apretar un poquito más para que eso pues no se note que tienes ahí como tela sobrante y así ocultar la parte de arriba y luego podrías ponerle cualquier camiseta pues por ejemplo esta si vas a una ocasión que es mucho menos formal que no quieres ir tan arreglada pues le podrías poner cualquier camiseta de cualquier estilo. Yo he cogido esta pues porque es un poco la primera que me he dado la verdad. Entonces hasta aquí lo que habríamos hecho es un falso vestido digamos porque le hemos cambiado la parte de arriba pero al ser del mismo color el efecto que da es de ser un vestido y también el de convertir un vestido en una falsa falda digamos porque la impresión que da es que es solamente una falda y en realidad es un vestido. Otra manera que tendríamos de hacer un falso vestido sería utilizando una blusa que nos guste mucho que sea así pues digamos más formal como esta por ejemplo que esta es de Zara de hace también varios años y tiene un encajito por aquí y también en la espalda y quizá pues no sabemos con qué ponernos esto ¿no? Esta blusa es bastante larguita y nos gusta la blusa en sí pero como que no tenemos ninguna falda que veamos que le pegue o pantalones que nos guste como quedan con esto pues una cosa que podéis hacer es utilizar una falda que sea del mismo color blanco ¿vale? y llevarla por debajo de manera que si la blusa no es suficientemente larga como para ser un vestido pues haga la función de vestido porque realmente se veía solo un trocito de la falda y lo que haría básicamente es la función de tapar sin molestar y sin quitarle protagonismo a la blusa que es como la prenda que habríamos elegido para este outfit. Además este conjunto tanto en blanco como en negro permite muchísimo, da mucho juego porque puedes combinarlo con unos pendientes que sean súper coloridos, combinarlos con un bolso así muchísimo más llamativo o con unos zapatos de un color pues eso, más diferente ¿no? Es como un lienzo en blanco realmente para que luego con los complementos tú hagas el look como a ti más te guste. Si queremos algo que sea un poco más arreglado pero en esta línea podríamos utilizar en lugar de una blusa una americana como por ejemplo esta que es de color burdeos, es bastante larga y yo la utilizaría con una falda que fuera del mismo color de manera que igual, esta americana la cerraríamos la utilizaríamos exactamente igual que la blusa como para convertirla en un modo vestido y por si acaso no fuera lo suficientemente larga pues nos pondríamos una falda por debajo que realmente si se viera sería solamente un trocito y no haría como ninguna función estética más que la de tapar y como os he dicho antes pues la de no emborronar el look. A mí por ejemplo con este look que es como que tendría un escote bastante pronunciado aunque realmente esto lo puedes elegir tú como cuanto la cierras o cuanto la dejas abierta me gusta un montón con collares finitos creo que es lo que mejor le va a esto no le pondría unos pendientes muy estridentes quizá porque ya en sí la chaqueta tiene mucha estructura y para mí, no sé, a mí me gustaría con unos colgantes más finitos tipo pues el que llevo yo ahora que por cierto este me lo enviaron de Eva Ionix que es una chica que hace joyería artesanal y que lo hace todo con tanto amor y tiene cosas tan bonitas y bueno el que llevo yo es un diente de tiburón que me parece como que a la vez tiene una forma súper delicada porque es una cadenita muy finita es un collar muy chiquitito pero tiene como ese punto de fuerza entonces yo estoy totalmente enamorada os voy a dejar abajo en la cajita de información tanto el link a su página web, a su tienda como su Instagram para que le echéis un vistazo porque de verdad que tiene cosas tan, tan preciosas que te vuelves loca además con las americanas lo que podemos hacer es algo que ya os he enseñado en un vídeo en un haul que hice hace poco que os lo voy a dejar por aquí y es utilizarlas como si fueran una blusa cerrarlas con un imperdible o algo que no se vea realmente y hacer una blusa por ejemplo, esta es la que yo utilicé en el haul del que os estaba hablando que es de Zara y esta sí que es de temporada así que si os gusta la podéis conseguir ahora y si tuviera por ejemplo una falda que fuera bastante arreglada que me quisiera poner para esa ocasión pues por ejemplo esta que tiene mil años y la verdad es que no me gusta mucho pero bueno por poneros el ejemplo si tuviera una falda así muy formal pero no tengo una blusa o un top con el que ponérmelo y que realmente quede elegante podemos utilizar una americana y lo que os decía cerrarla aquí o bien dándole una puntada o con un imperdible que no se vea por supuesto por dentro y la utilizaríamos como si fuera una blusa entonces quedaría un conjunto y a mí por lo menos me parece que le da un toque súper guay y me encanta y lo mismo también lo llevaría quizá con un collar más finito o en este caso este look como esta americana es como más finita es como más se parece un poco más a una blusa y no tiene tanta estructura y tanto peso quizá sí que le podrías poner pues unos pendientes o una diadema así como con pedrería o algo así creo que también quedaría súper bien con este conjunto pero a lo que iba es que a mí los escotes así más pronunciados me gusta que se vean que no estén recargados como con mil collares y con mil cosas así que bueno pues así es como lo llevaría yo pero por supuesto aquí cada uno como el clave vamos ahora con lo que sería un falso mono que esto es de mi favorito y es súper fácil de hacer en realidad simplemente consiste en combinar un pantalón que sea del mismo color que una parte de arriba y realmente lo bueno de esto es que la parte de arriba o incluso el pantalón no tienen por qué ser demasiado arreglados porque el hecho de ella llevar un mono el hecho de hacerlo como en conjunto ya le da un toque muchísimo más formal ¿no? por ejemplo yo tengo esto de aquí que esta es una camiseta como tipo antelina y es azul marino y este pantalón que es un pantalón de encaje azul marino que este sí que es más formal pero la camiseta como veis para nada es de tirantes básica, normal y corriente pero al ponerla así con el pantalón y formar un mono realmente queda muchísimo muchísimo más elegante muchísimo más arreglado y a mí la verdad es que esta combinación me ha fascinado me encanta y lo mismo al ser un look monocolor podéis introducirle cualquier color en los pendientes en los zapatos en el bolso cualquier toque como más especial porque realmente es un look monocolor como si llevarais un mono y yo creo que da mucho juego en ese sentido para jugar con los complementos y cambiarlo a vuestro gusto y por aquí tengo dos ejemplos más de ese porque ya os digo que es que me encanta hacer esto uno es en negro y el otro es en beige el negro he utilizado un bañador realmente que esto es otro truco que podéis usar si queréis que es coger un bañador y utilizarlo como top para este tipo de eventos que son como más arreglados y yo lo utilizaría con un pantalón de tiro alto de vestir normal y realmente pues ese es el efecto que acaba dando el de que es un mono todo en conjunto y no una combinación de dos prendas y yo creo que eso siempre le da como un toque más formal que creo que me estoy repitiendo mucho con el toque formal pero bueno y este de aquí es un pantalón palacho en color como nude así como muy apagadito es un color muy tierra y esta blusa de aquí realmente la rejilla es como más blanquecina que el pantalón entonces no daría ese efecto pero el bordado sí que tiene un color muy 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 similar al del pantalón entonces creo que quedaría genial con un bralet bonito porque esta camiseta como veis es total y absolutamente transparente creo que quedaría súper súper chulo y si no también este mismo pantalón lo podríais combinar con una blusa más normal que no tenga tantas transparencias como esta por ejemplo que iría metida por dentro y también lo mismo la blusa en sí es más clarita que el pantalón pero el bordado sí que tiene más o menos el mismo tono y realmente queda muy bonificado y parece totalmente un mono y ya por último el último truquito que os voy a dar es del de hacer falsos trajes ¿vale? y por ejemplo yo tengo esto de aquí que realmente no es un traje son dos piezas esto no es una americana por lo tanto por eso no puede ser un traje ¿no? sino que es más un estilo kimono y este es el pantalón que sí que es más de vestir y son exactamente del mismo color no venían juntos no son un conjunto lo que pasa que sí que son de la misma tienda ¿no? porque muchas veces entre una tienda y otra como sea un color así un poco especial como este que es como un naranja así teja es bastante difícil de encontrar que realmente sean exactamente iguales pero si os vais al blanco os vais al negro o a colores así muy sencillos pues probablemente podéis encontrar un traje formándolo simplemente con un pantalón y una chaqueta sea del tipo que sea aunque bueno con unos límites obviamente sea un poco elegante pero más o menos casi de cualquier tipo y hacer vosotras vuestro propio traje y como este pantalón es de tiro bajo yo lo utilizaría con una blusa como de más o menos de una largura media o más o menos larga me refiero no a un crop top creo que queda increíble y me encanta esta técnica como de formar trajes de donde no nos hay y esto también lo podríamos hacer con el mismo ejemplo que os daba antes de esta americana con la falda granate que la tengo aquí y como la falda es alta incluso podríamos utilizar un crop top y creo que quedaría algo como muy sexy pero a la vez muy elegante sobre todo si lo combinas con unos zapatos más finos ya que esto es de cuero esto es bastante ancho es un poco más arriesgado con el top o incluso un bralette creo que quedaría genial pero lo mismo al ser del mismo color la parte de arriba y la parte de abajo aunque no sean un traje en sí ese es el efecto visual que da el que llevas un traje en este caso pues sería un traje de falda y en el otro sería un traje de pantalón y otro ejemplo más que no lo había incluido pero lo incluyo ahora sería con una americana azul por ejemplo el pantalón que os he enseñado azul de encaje también quedaría perfecto entonces para que veáis la cantidad de prendas que yo tenía en el armario con las que he podido formar estos looks o sea que estoy completamente segura de que vosotras también tendréis un montón de cosas que quizá no habíais pensado así y que podéis hacer este tipo de outfits como más adecuados para eventos más formales así que nada espero que os haya gustado mucho 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 este vídeo si es así no olvides darle al like para que yo lo sepa y te puedes suscribir aquí abajo en el botoncito rojo que pone suscribirse si todavía no lo habías hecho y nada más nosotros nos vemos el jueves con un nuevo do it yourself y mientras en mis redes sociales que te las dejo todas abajo en la cajita de información os mando muchísimos 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 besos y y y y y y y We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go